Con el chat Ya se ha abierto ¿En serio? ¿Me vas a caer la vuelta? 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 No He librado Se ha matado Ha trompeado el primero en Falken Y le he dado un toquecito en el culo Y casi me mato Pero lo he conseguido salvar Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado un toquecito en el culo Y le he dado de un alfago Y aki 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.